...1959 y 1862 y más tarde capital del año de Rumania entre 1916 y 1918 durante la Primera Guerra Mundial cuando Bucarest estaba bajo ocupación alemana durante el periodo 2 de mayo de 2019, 1 de mayo de 2020 Yash es capital de la juventud de Rumania en el marco de un programa nacional dedicado a los jóvenes El 1 de julio de 2019 Yash fue durante unas horas capital mundial de la religión gracias a la visita del Papo Francisco Yash es la ciudad de la cultura y de las artes de la enseñanza de alto nivel de los monumentos históricos, religiosos y turísticos Pero también la ciudad que regaló al mundo grandes personalidades Les invitamos a escuchar los programas de Radio Rumania Internacional y a visitar nuestra página web www.rri.ro Y nuestros perfiles en Facebook, Twitter y promoción cultural El concurso es organizado junto con el Ayuntamiento de Yash, el Arzobispado de Modavia y de Covina El Arzobispado Hermano Católico de Yash, el Complejo Museístico Nacional Modavia y la Federación de las ONG Deja Juventud de Yash, Radio Rumania Yash y otros colaboradores Y ahora las preguntas del concurso ¿En qué contexto Yash fue capital de Rumania? ¿Qué título ostenta Yash en el periodo 2019-2020? ¿Qué líderes importantes visitaron Yash a sitios y de los Donoran? ¿Qué líderes importantes visitaron Yash a sitios y de los Donoran?